Ahora Esta historia Esta historia Es momento de iniciar el viaje El mejor viaje de tu vida Eh, bueno Para viajes los que se da Para viajes los que se da El famoso Pancitas TV Ingeniero Favis Iluminación por favor Bienvenidos al sabor más impresionante El sueño llamado Fania 97 Fania 97 Impresionante Impresionante Muchas gracias A toda la Fania manía Por estos 21 años Hemos vivido tragos amargos Muchas alegrías Pero lo más importante En estos 21 años Logramos tener el cariño de todos ustedes Nuestro público Fania 97 Guapo Carismático Inigualable Tallado por los mismísimos dioses Claro Él es Omarcito Rojas Fania 97 Chocos jugosos Enseñen lo que saben así Suave Suavecito Pania 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 Y el famoso Gracias al staff más impresionante Los chocos jugosos Los chocos jugosos Sin ellos Esto no sería posible Siempre rifándose la evento Tras evento Marcando la diferencia Fania 97 Llegó la hora de que sientas Vivas El ambiente del más impresionante Omar Rojas Y como dice Pancitas TV Le caemos mal a puro P... Bueno, bueno Llegó la Fania, papi Ustedes ya pertenecen a nuestro mundo Aquí es donde nace el sabor Welcome Aquí iniciamos Fania 97 Y esta noche tenemos Todo listo ya Presencia Y participación Omar Rojas Fania 97 Fania Fania 97 Todo listo ya Fania 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 97 Noventa y siete Estamos, vamos a alcanzar los motores Sean totalmente bienvenidos Hoy en esta noche Fania 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 97 Llegó mi chamaco Winner Suavecito Sabe Que retombe Alguito del sabor Fania 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 Impresionante Y el famoso Sigue riquita Sigue riquita Calentamos los botones Y que ustedes se diviertan Llegó el chamaco Cumbia Reina de Cumbia Una reina de Cumbia Cumbia De Cumbia Fania 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 Esa noche Se camina con la boca Organización Y saca la boca El lugar Hermosa Riqui ¡Chóvales un huevo! Sigue riquita Toma te quiero pedir Todo la bolsa es seis Dogamotos tres Que les sube siete Todo la bolsa es… Niños forever Reina de Cumbia Caballeros cabros Me choca el lately Flying En tu tiras, en tu tiras, en tu tiras Y en tu tiras, en tu tiras Y en tu tiras, en tu tiras Lleguaron todos los chicos dulces, se han matado de la cumbia Chicharito y de Chachito, y pinta con tu río Y en tu tiras, y en tu tiras Y en tu tiras, y en tu tiras Mis chamacos eran, las de Salga Latina Para Richelito, que paga bonito, como la gente mata, latino Yoveni Morales, Ani Para todos los cantos, de mil y ocho Para cada uno, como siempre Para los besos, la pequeña fortaleza, con suca Que mollita, laturoso dieciocho Para el famoso diablo, su chaparrita Brenda Y los chicos estrellas San Antonio de Fuente, de mollita la bella Venga, venga y sal a México Y llegó el chao Y llegó el chao Y llegó el chao Y llegó el chao ¿Y luego? Los chicos bailan con el chico Y luego bailan con el chico Pequeños orantes Chicos boxe Chicharito y de Chachito ¡Vanilla! Yo bien, yo bien Santa María, eso lo teme Las estrellas de Peluna Y Chimilio, caballaje bonito Para los favoritos ¡Cián! ¡Humiría, Inglaterra! ¡Vanilla! ¡Cisarén, ¿ven? ¡Vuela! ¡Venirre! ¡Todas las fuerzas! ¡Los niños, fueben! Santa Cruz salsa Bájame a mi sillén Bájame a mí los goles No bailan conmigo chicos voces Chicharito Gachito Tajo Para el grupo que me pite Que rojo Y yo salito Y yo corté Apoyando de corazón Para pasar la lista La 2 o 18 El famoso Gasper Ania Chavitos de las manes Es cuando Para el oso y ese Bumia Famoso Chani Que chulo dibujo Bumia de mi región Organización llamada Hostel Bumia Para la nueva esencia Bumia Bumia de mi región Bumia de mi región Los niños no ven la pasión Sino bendición Somos niños Valera de mi corazón El famoso Bumia de mi región Si un día fuera Un señor Y no mandarse en el bar Recuerda siempre Te vamos a apoyar Lalo y el güey sonido -...su esposa Jessy Fania Bumia de mi región Bumia de mi hometown Mollero de ¡Gracias por ver el video!